Ok, continuando con más de Nico Urbano, la traemos la video propuesta de la semana. ¿Ustedes saben cuál es chica? Bueno, esta se trata de una mega exclusiva de los chicos de la Colmax Record, donde está JB, Warrior, Magno y Josh. Y este es el tema de Plan Party, así que chequenlo esta gran exclusiva. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que más le provoca de una mujer? Sinceramente hay muchas características y muchas tienen cualidades, así que todas inspiran de algo, cierta, así es. La belleza de la mujer inspira, solo con verla ya me siento happy ya. ¿Cuál es la mujer perfecta para ustedes? La que ame, la que sea fiel. ¿Cuál es la parte que más le gusta de su cuerpo? De mi cuerpo, todo. También, todo. ¿Su peor experiencia? No he tenido, gracias a Dios, experiencias malas. Igualmente no he tenido experiencias malas, solo buenas gracias a mi padre que nos ayuda para estar bien. ¿Qué es lo más vergonzoso que les ha sucedido? ¿Vergonzoso? Sinceramente nada, chelita. Igualmente, que yo recuerde no, todo bien. ¿Tu comida favorita? El ceviche. A mí me gusta, bueno son tantas comidas favoritas que no sé, me gusta una, pero bueno el gallo pinto. ¿Sabes cocinar? Sí. Claro que sí, ahí busco cómo hacer lo que sea, para no morirme de hambre. Bueno chicos, esas han sido un poco de las preguntas que les traemos aquí, algo calientes y un poco para que la gente vaya conociendo de ustedes y los conozca pues personalmente. Seguimos con más de Nika Urbano. Para el público, aquí les dejamos el video de guiar gracias a Nika Urbano del Malian y Jerusalén. Wow, check it out. Yo, este va dedicado por a todas las chales que les gusta bailar y les gusta disfrutar en la discoteca. Agarren a sus manes y comienzan a gozar de esto que les traigo. Es el Malian con Jerusalén, para ti girl. Vamos todos a bailar. Ladies and gentlemen, agarren a su pareja, se dice lo Malian. Vamos todos a disfrutar. Pura gozadera, todos disfrutando en el party, hasta que amanezca. Todo en la discoteca. Así que agarra tu guial y comienza a bailar. Mira esa guial, como se menea, bailando peco más, se mueve bien loco en su cadera. De arriba para abajo, ella se mira muy buena, todos los hombres mirando a esa guial. De arriba para abajo, como se bebe esa guial, bailando pegadito, puro por detrás. Ella me excita con su forma de bailar, dale, que dale, que dale, mi guial. De arriba para abajo, como se bebe esa guial, bailando pegadito, puro por detrás. Ella me excita con su forma de bailar, dale, que dale, que dale, mi guial. Saca tu champaña, saca pues tu ron, saca pues tu bicha o si no tu alcohol. Saca tu cigarrillo o si no tu filiplón, para que ahora detremos con sabor. Saca tu champaña, saca pues tu ron, saca pues tu bicha o si no tu alcohol. Saca tu cigarrillo o si no tu filiplón, para que ahora detremos con sabor. Ya, es el maneto majeroso limitano, poniendo el flow en la disco. Vamos todos a bailar, hombres y mujeres agarrando a sus parejas, pegadito. Vamos todos a disfrutar, gozamos disfrutando el ambiente en la disco. Mujer, contigo toda la noche, quiero pasarla bien, jugando a ser infiel. Agarrarte con travesura, decirte que la noche es tuya, al verte lo hombre aúlla, en la disco te hacen bulla. Hey girl, de tu piel voy a beber, ese neto que me va a perder, jugando a ser infiel. Agarrarte con travesura, agarrarte con la cintura, agarrarte con travesura, agarrarte en la noche oscura. Hira, ella, ella, ya, 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 ya. Queral, como GMNA, bailando, pues con amaz potential, moviendo pues su cadera. De arriba para abajo ella se mira muy buena, todo vuelos hombres mirando a esa guerra. De arriba para abajo como se be ven salyal, bailando pegadito, puro por detrás. Ella me gusta con su forma de bailar, dale, que dale, que dale mía. De arriba para abajo como se be ven salyal. Vamos todos a bailar Vamos todos a disfrutar Todo en la discoteca ¡Suscríbete al canal! Vamos todos a disfrutar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!